Didáctica de la matemática. Conceptualización de la didáctica. La didáctica, se interesa no tanto por lo que va a ser enseñado, sino cómo va a ser enseñado. Juan Amos Komensky, introduce la palabra didáctica, como sustantivo entre los años 1632 a 1640, para designar. El arte de enseñar. Los niños que participan en actividades didácticas, adquieren y desarrollan operaciones, y son preparados para desenvolverse en el mundo, en función del avance del conocimiento, y por tanto el tema es susceptible de ser investigado. Origen y enfoques de la didáctica de la matemática. La teoría crítica, reflexiona sobre la matemática realizada en las instituciones, pensada como una herramienta para la emancipación democrática. La teoría de situaciones de Hebroseau, plantea ampliar la reflexión teórica, incluyendo un estudio de los contenidos matemáticos a enseñar, y no limitarla al análisis de cuestiones cognitivas propias del alumno y de su aprendizaje. Didáctica de la matemática en preescolar. La educación matemática, puede y debe contribuir, tanto al desarrollo personal como a la socialización de los alumnos. El logro de estas capacidades y finalidades, no es en absoluto sencillo, y exige un tipo de enseñanza presidida por unos, criterios globales coherentes con las ideas presentadas hasta el momento. La didáctica de la matemática, estudia los fenómenos que se producen en un proceso, en el cual hay quienes aprenden y quienes enseñan la disciplina. Según Ortiz Hurtado, la enseñanza ha sido la razón de ser la educación escolar. En torno a ella, se han caracterizado los elementos fundamentales de la escuela y sus relaciones. La enseñanza se caracteriza por la transmisión de conocimientos. Por el supuesto de que el aprendizaje es un proceso dirigido desde afuera por la acción del adulto, sobre el niño. Y por el prejuicio adulto cristalizado en la institución escolar, que pretende que el niño llega a ser un ser pensante gracias a los adulto que se lo enseña. El problema de la didáctica de la enseñanza de las matemáticas, es el de optimizar la transmisión del conocimiento. Así, la didáctica de la matemática en educación inicial, nivel preescolar, según Camille 1988, debe ser trabajada por el docente, ofreciendo en todo momento a los infantes, actividades que estimulen su pensamiento numérico. Camille 1995 hace referencia a la enseñanza del número, a pesar de que el número no puede enseñarse directamente. Al respecto, dicho autor señala seis principios de enseñanza, presentados bajo tres encabezamientos que representan diferentes perspectivas a saber. 1. La creación de todo tipo de relaciones. 2. La cuantificación de objetos, animando al niño a pensar sobre los números y las cantidades de objetos, cuando tienen significado para él. 3. Interacción social con compañeros y maestros. González Jiménez y Diez Barrabés, sostienen la necesidad de que el docente, con conocimiento, interés y compromiso. Por su parte, Villanueva García, 2009, señala que algunas características de las matemáticas preescolares que son. Formativa. Permanente. Atención al desarrollo evolutivo. Organizadora de pensamiento. Ortiz de Lazcano-Lovato, sostiene que el conjunto de números naturales están formados por números ordenados, que son sus elementos. Cada uno de ellos lleva consigo dos acepciones. a. Por el lugar que ocupa en la serie, aspecto ordinal. b. Por el significado que tiene, aspecto cardinal. Conceptualización de propuesta programática. Bogliotti y Macchiarola, 1998, señala que, la formación docente en particular puede ser significada como una práctica social educativa, en la que el contexto de formación guarda una estrecha vinculación con el contexto en el que se desempeñará quien se está formando. En la formación, los formandos se van, transformando, en sujetos reales de la construcción y de la reconstrucción, del saber enseñado de manera conjunta con su formador.